¿Cómo fue Julio a este reencuentro con el boxeo después de dos años y medio? Yo creo que me ve bien chava porque tenía atrás en boxear todo lo que pasé Hice una pelea exactamente para un boxeador de la UFC Me explico, no sabía pelear bien bien, trabajé al cuerpo Se cansó por la edad, con dos o tres años Y seguía haciendo mi trabajo, no me arriesgué chava Venía con todos los problemas, venía con otro peso distinto Un golpe, con los problemas, con todo eso puede afectar Entonces no me arriesgué, me lo golpearon, me sentí muy bien, mis piernas funcionaron bien Mis movimientos exactamente bien No di el espectáculo al público que quería, pues lógicamente los que saben, saben Pero boxeé perfectamente, le gané a un wey que está fuerte Oye, estar de vuelta allá en el ring en sí era un triunfo para todo lo que has vivido Pero me sentí muy bien chava, la neta, me sentí muy bien Mis piernas excelente Y se vi un 60-70% Imagínense a un 100% Todavía puedo competir, yo pienso que eso fue lo que demostré Ahora te preguntaron ahí ¿Quién quieres luchar? Oh man, uh, I don't care, you know Uh, J-Paul You want J-Paul next? Yes, why not If he wins tonight Yes, I won You think you could beat him? Uh, I'm better fighter than, than this opponent So, that's for sure Alright Alright